Las informaciones nos vamos a trasladar hasta Santa Cruz de la Sierra, donde aparentemente existiría un segundo caso de violación múltiple. La investigación se mantiene en reserva. Con el fin de evitar que se den a la fuga el grupo de jóvenes que violaron a una mujer y además grabaron en Benjamin, la policía mantiene en reserva el proceso de investigación. Sin embargo, por las redes sociales, varias personas denuncian a los supuestos agresores. Por su parte, varias activistas piden a la víctima que denuncie el caso. Bueno, se han registrado otros casos de violación grupal que han sucedido en un municipio cruceño, bueno, aparte también del caso mediático conocido como el de La Manada, y también otros que habrían sucedido en Zamaipata. Entonces, esto llama mucho la atención de esto que se está dando y que nos hace cuestionarnos como sociedad. Pero más allá de eso, lo que queremos exigir a la policía es que por favor, de una vez por todas, puedan detener a los violadores que están registrados, sus rostros en el video, y que hay señas con las cuales ellos pueden avanzar en la investigación, como un tatuaje, los apodos, los rostros. Las autoridades policiales manifiestan que en próximas horas tendrán los resultados y darán a conocer a los agresores de la mujer.